Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Servicio Médico Forense efectuaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un masculino que fue atacado con arma de fuego. Según datos recopilados, el hombre de 49 años de edad habría salido de su domicilio el pasado 29 de agosto del 2020. Sin embargo, al paso de las horas y sin que llegara a su domicilio y se perdiera total comunicación con él, su familia comenzó con una búsqueda. Gracias a una llamada anónima, fue localizado el cuerpo en terrenos de cultivo cerca de la comunidad de La Sabana perteneciente ya al municipio de Huaquechula. El cadáver presentaba lesiones provocadas con arma de fuego. Hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del ataque, pero también quién o quiénes cometieron dicho ilícito. La víctima fue identificada como Ruggerio Jiménez Luna, cuyo cuerpo fue ingresado al Servicio Médico Forense en la ciudad de Atlixco, donde se inició la carpeta de investigación bajo el delito de homicidio.